Hola amigos, ¿cómo están? La displasia cadera es una patología que es muy frecuente en nuestra población, que se produce durante la vida intrauterina. Hay algunas que son un poco más severas que desde la misma formación como tal producen estas alteraciones, sin embargo las más frecuentes se producen durante el embarazo. Es importante para evitar problemas hacia el futuro y ese es como el foco más relevante de esta patología, poder de manera temprana identificar este tipo de problemas, identificar estas alteraciones y darles un tratamiento oportuno. Existen obviamente diversas formas de esta patología y el diagnóstico temprano es la forma más importante de prevenirla y de evitar todo este tipo de problemas que se vendrán si no se atiende oportunamente. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan unas caderas sanas y que obviamente crezcan en un ambiente mecánico de salud ortopédica, es muy relevante que atendamos este tipo de problemas. Ok, dentro de los motivos de la displasia hay varias teorías, hay unas teorías que son mecánicas, precisamente algunas dificultades durante el embarazo, algunas patologías dadas por problemas con la cantidad de líquido dentro del útero durante el embarazo, por las posiciones inclusive dentro del útero generan esta formación inapropiada o inadecuada de la articulación de la cadera. Hay otras formas que se manifiestan inclusive después del nacimiento o por otras alteraciones como patologías que involucran diferencia en la longitud de las extremidades, algunas están relacionadas con infecciones, algunas están relacionadas con trauma. Entonces, inclusive, no necesariamente tiene que ser un problema desde el nacimiento. Una persona que ha tenido algún accidente, que ha tenido algún problema o alguna enfermedad en sus miembros inferiores podría desarrollar una displasia de cadera como consecuencia de esta asimetría en la longitud de sus piernas. Entonces, desde ese punto de vista es importante, por eso siempre es importante que en la evaluación desde el ortopedista infantil se tenga presente cómo es la morfología y cómo es el desarrollo de sus miembros inferiores. Ok, entonces las complicaciones en la displasia digamos que tienen un diferente espectro. Pueden venir complicaciones o llamémoslo como problemas del no tratamiento de la patología. Entonces, el no tratamiento de la patología es algo que es definitivamente un desastre porque son cosas que son absolutamente prevenibles, son condiciones de salud que si se actúa oportunamente tienen un mejor desenlace y definitivamente a mayor temprana edad su expectativa de respuesta al tratamiento es mucho mejor. Hay complicaciones derivadas de los mismos tratamientos. El manejo con los aparatos y con los dispositivos podría generar algunas complicaciones durante el tratamiento que es parte del ortopedista y de nuestra labor estar pendiente de este tipo de problemas que ellos puedan realizar. Existen complicaciones también derivadas de los mismos tratamientos como tal de las cirugías como tal que podrían sobrevenir y que deben prender las alertas y que obviamente se debe anticipar tanto el médico como el paciente a los posibles síntomas que de manera temprana aparezcan como parte de estas complicaciones. Y el mejor mensaje que quiero que todos lleguen es que definitivamente el no tratamiento de esta patología lleva a problemas muy serios y que son prevenibles. Eso es importante que todos lo tengan claro por eso hoy en día insistimos tanto en el seguimiento de esta enfermedad. Bueno, en el tratamiento de la displasia depende del momento en que se diagnostica la enfermedad. Usualmente cuando uno los aborda muy temprano son tratamientos que podrían llegar a ser prolongados, pero digamos que la complejidad y los riesgos son mucho menores y definitivamente es muy claro que en la medida que la enfermedad va pasando el tratamiento va siendo mucho más agresivo y tienen muchísimos más riesgos. Hay inclusive momentos de la vida donde patologías tan severas como una luxación de la cadera, que es una de las formas más graves de la enfermedad, llega a edades donde a los nueve o diez años podrían ni siquiera poderse hacer ya nada. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano. Entonces vienen desde simplemente dispositivos con correas y con aparatos que son muy fáciles de manejar en casa y que bajo la supervisión del ortopedista se tienen muy buenos resultados o pueden llegar ya a tratamientos más invasivos que impliquen procedimientos, injertos de hueso, cirugías que puedan requerir inclusive materiales, placas y tornillos, algunas cosas que van aumentando la complejidad como les digo, relacionadas con el momento del diagnóstico y la severidad de la patología. De hecho hay momentos en los que se necesitan elementos como espicas de yeso que llamamos nosotros o aparatos de yeso para poder mantener las inmovilizaciones de los niños y que no se vea comprometido el tratamiento. En todo caso la clave y el mensaje para todos es que en esta patología por favor no se debe parar en lo que hay que hacer. Suele suceder que durante el tratamiento los padres se fatigan, los niños se fatigan, llega un punto en el que dicen ya no quiero más, otra cirugía más no puede ser, no quiero más procedimientos y como el niño está en crecimiento es importante ir detrás de él porque no podemos resolver muchas veces todo en el primer procedimiento y durante el seguimiento ahí pueden aparecer cosas que necesitan atención y abandonar ese momento de tratamiento es crítico porque se pierde todo el trabajo hecho. Entonces la invitación es no bajar la guardia, no baje la guardia y el tratamiento al final va a tener un muy buen desenlace. Gracias. Gracias. Gracias.